Estamos en esta enorme movilización del 24 de marzo con Fabiola. Compañera, te viniste de Zapala. Contanos por qué marchás hoy. ¿Cómo te va, Angélica? Eventualmente estamos acá y bueno, esta es una cita obligada, creo. Hoy más que nunca, más que nunca, siempre es importante absolutamente permanecer todo el tiempo en la calle. Pero hoy más que nunca permanecemos, estamos y marchamos. Por los genocidas de ayer y por aquellos que hoy quieren claramente socavar absolutamente todos los derechos conquistados. Frente a eso hoy más que nunca tenemos que estar en la calle. Bueno y orgullosamente hoy con mi hija de la mano vamos a marchar y vamos a permanecer en la calle. Bueno, por los que están y por los que no están. Bueno, muchas gracias Fabiola. Gracias a ustedes.